¿Usted se siente traicionado por algo de los jugadores? Yo no voy a buscar aquí culpables, no voy a buscar derrotados, yo aquí, si algo tuve aquí fueron, yo digo que dos meses y medio de trabajo, porque ya para el día 15 de enero, 20 de enero ya estábamos pensando en el primer partido de Copa Libertadores, o sea que fueron, hoy hay casi dos meses y medio de trabajo. Entonces la única nostalgia que me da es esa, que no hubo un trabajo largo, que no hubo espera, yo en el Tolima el año pasado comencé así, y Tolima clasificó a Copa Sudamericana por reclasificación, y fuimos subcampeón de fútbol colombiano. Aquí no hubo espera, pero bueno, yo repito, sé que iba todos los días con un gran ánimo de trabajar, con muy buenos trabajos, y bueno, no se dieron las cosas. ¿Cuál era su idea y cuál era la idea de los jugadores? No, yo, una cosa sí es cierto que, y de pronto por eso los directivos tienden a, ¿cómo se llama?, a que yo dé un paso al lado. Porque, yo mismo digo, estos no son los equipos de gamero, por eso veo que la idea no era captada. Estos no son los equipos de gamero, ni equipos no son así. Yo he tenido equipos con mucha mejor dinámica, que juegan mejor al fútbol, que son más atrevidos, yo he tenido equipos así. Y este junior que estaba mostrando últimamente, no lo veía como el sello mío. Bueno, por eso créanme que hoy me voy tranquilo, hoy me voy tranquilo porque, porque sé que lo que estábamos haciendo, lo que estábamos haciendo, no era lo mío. No era lo mío, por eso me voy tranquilo. Yo de pronto me hubiera triste, si el equipo estuviera jugando como yo, como a mí me gusta, apretando como me gusta, quitando balón como me gusta. Yo me hubiera ido más frustrado porque dije, bueno, hice lo que pude. O, los rivales fueron superiores a mí, pero no, no, no. Tuvimos muchas, muchas desatenciones individuales. Porque es que los, el mayor déficit de junior hoy, son los goles en contra. Porque a favor, creo que somos el tercero, cuarto equipo con más goles a favor, a pesar de la posición que tenemos y con dos partidos menos. Entonces este equipo, el gole a favor no tiene problema, aquí el problema es gol en contra. Y los goles en contra, si ustedes se dieron cuenta, casi son errores individuales. ¿Nunca pensó que ese paso por junior fuera tan efímero, profe? No, nunca pensé. Si ya, si hubiera pensado así, no hubiera venido. La verdad, si yo hubiera sabido que iba a ser así, no vengo. Profesor, ¿le ha sonado el celular últimamente para otras propuestas ya cuando, porque esto es rápido? El fútbol colombiano se mueve rápido y el extranjero también, ¿ya le ha sonado el celular? Sí, sí. ¿Ya hay ofertas ya? Sí, sí he tenido, sí he tenido una, sí tuve una oferta el día de ayer. Tuve una misma oferta el día de ayer, pero he tratado de estar más tranquilo, de descansar. Que yo salí el 23 de Ibagué y el 2 ya estaba aquí. No he descansado. Voy a tomarme estos días para descansar, para recuperarme y volver nuevamente con nuevas energías. Yo creo que esto del fútbol es así. Hoy me tocó salir a mí. Y así estamos saliendo. Ya van creo que 4 o 5 técnicos en el fútbol colombiano. Entonces, no soy la excepción. Profesor, yo le voy a preguntar a esto. Y no sé a usted que me va a ir a... De pronto no le interesa, pero bueno. Se suena el nombre de Comezaña a Junior. ¿Usted cómo lo vería si llega a Comezaña? ¿Lo conoce? No, yo de ese tema no voy a hablar. No voy a hablar de ese tema. Profesor, ¿la familia qué le ha dicho? ¿Su familia qué le ha dicho con esta noticia? No, ellos están tristes también como tú y yo. Tristes, pero, pues yo repito. Ya hoy amanecí con muy buenos ánimos. Hoy amanecí con muy buena energía. Hoy amanecí con tantas llamadas de tantos amigos, tantos técnicos. Y eso a mí me conforta. Eso a mí me llena de satisfacción, de alegría. De ver tantos técnicos llamándome en estos momentos. Hoy, 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 saliendo de Junior, hoy me siento más importante que antes por esa cantidad de llamadas que me han hecho. Profesor, ya lo último, como le decía, que quedé registrado en video. ¿Qué mensaje le deja a la afición? A los que de pronto no querían a Amero y a los que sí querían a Amero. Hombre, a toda la gente, a toda la afición de Junior, dejarle un mensaje de muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que me sentí a gusto, me sentí aquí. Sé que es normal que haya gente que de pronto no quiera, pero había mucha gente que sí quería. Eso me di cuenta yo. Y eso a mí me tenía satisfecho. Yo salí aquí en Barranquilla y eso eran 20, 30, 40 fotos. Entonces eso para mí era bonito. Decirle que muchas gracias y que voy a seguir trabajando mucho más y voy a tratar y lograr de volver algún día. ¿Vendría otra vez a Junior? ¿Volvería a Junior? Sí, claro. Claro, claro. Yo tengo la ilusión de dar una vuelta olímpica aquí. Yo la di aquí como jugador, con millonario. En 1988 dimos la vuelta olímpica aquí. Y quiero dar una aquí como técnico. De pronto la daré con otro equipo aquí en Barranquilla como técnico. Pero ojalá que la diera con Junior. Junior era un equipo... Junior tiene que también mirar esto. Por eso yo vine con esa ilusión. Ellos, la verdad, hablaban mucho conmigo. Mucho conmigo. Ellos, el respaldo que me daban era muy bueno. Porque conocían de mi trabajo. Preguntaban de mi trabajo. Y estaban tranquilos. Pero bueno, repito, a mí me sorprendió. Me sorprendió que de un momento a otro de tomar esta decisión.